Conoce el crecimiento espiritual bíblico. Están invitados el próximo miércoles a las 7 de la noche a este bello programa Cadena de Vida. Nos visita un pastor de Santa Fe, Argentina, Fernando Altare vía Skype. Este miércoles va a ser un placer poder compartir con ustedes este tema. La Biblia no es un libro aburrido. Lo que Dios propone no es una propuesta que esté pasada de moda. Lo mejor que nos puede pasar en la vida es crecer por dentro, crecer en las cosas espirituales y para eso necesitamos a Dios. Y va a ser muy lindo poder charlar de estos temas en el programa Cadena de Vida este miércoles con Elaine. No se lo pierda. ¡Gracias! ¡Gracias!